La cura resulta más mala que enfermedad Amargura, señores, a veces me da La cura resulta más mala que enfermedad Amargura, señores, a veces me da La cura resulta más mala que enfermedad Amargura, señores, a veces me da La cura resulta más mala que enfermedad Amargura, señores, a veces me da La cura resulta más mala que enfermedad Aunque me calla cantada, algo tiene que no falla Yo no me entiendo que quiera, y a mamacita yo me voy a cuidar La madura, señores, la verdad es que no quiero que quiera La madura, la luz, la verdad, nada es bandera Drop it Okay The audience dance então Yo te lo siento, manita, yo tengo la verdad Que para mí no fue fácil Mira por vos el dolor de la Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La luna de tu, la mandaba que a veces me da Cuando yo estaba contigo En la punta y boca acá Y ahora que estoy solito Te haces falta oye mamá Amargura, señores, que a veces me da La luna de tu, la mandaba que a veces me da Cura, cura, cura la cura la tumba Aunque yo estaba contigo La luna de tu, la mandaba que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da La luna de tu, la mandaba que a veces me da La luna de tu, la mandaba que a veces me da